Hola a todos y bienvenidos a Cosas de Mate, estamos aquí en FIFA 19 para Nintendo Switch, episodio 29 si no me equivoco y lo primero de todo es pediros disculpas porque he hecho una liada o sea, para quien no lo sepa estuve en directo el martes por la tarde, si no me equivoco si era el martes hice un directo y lo he borrado en vez de subirlo, no sé por qué para quien no lo sepa cuando haces un directo en Youtube pues se te queda guardado pero no publico y en vez de darle a publicar le di a eliminar yo que se me petó el cerebro o algo pero os cuento más o menos que fue lo que pasó perdimos contra el Cádiz 1-2 creo, en casa, en Copa, lo cual es lamentable tenemos que meterle ahora un 0-2 para poder remontar por lo menos en Liga empatamos con el Bilbao, perdimos con el Málaga, perdimos con el Atlético de Madrid y ganamos al PSG en Champions que eso fue espectacular, 1-3 lástima de ser perdido porque además metimos un golazo con quien fue no sé si fue con Peña o con quien o con Machís, le enganchó ahí de volea al palo y dentro, espectacular pero bueno, vamos a lo que vamos, jugamos contra el Borussia si miramos la tabla, vemos que si le tenemos el gola verás ganado y si le ganamos lo vamos a seguir teniendo y si le ganáramos al Borussia y el PSG empata con el Lokomotiv o le gana creo que estamos clasificados directamente para octavos, lo cual sería maravilloso así que chavales, nos lo jugamos todo, todo, todo en este partido vamos a ver, las plantillas están un poco reventadas bueno, no están mal, Valverde lo podríamos cambiar por Aguirre pero en realidad prefiero a Valverde no podemos jugar con Reguilón porque está sancionado echar un tarjeta amarilla en el último partido así que he puesto a Bain de lateral izquierdo que no es lo suyo, pero como corre mucho, pues más o menos se defenderá así que nada, vamos ya con el partido jugamos contra el Borussia, señoras y señores madre mía, qué partido, qué partido para empezar el episodio ya podéis estar dejando un like ahí es como siempre, ajustes de juego 5 minutos, leyenda let's go estamos lloviendo, estadio del Borussia un poco pequeño el estadio del Borussia, así es la realidad ah no, que es nuestro estadio es que salía el Borussia a la izquierda y digo what the fuck, escena del estadio es el nuestro, es el nuestro en verdad se parecen a los cármenes porque tiene ahí un tejado por un lado y por el otro no ahí estamos con los escenotes esta Fede Valverde, estos guapotes tíos y bueno, vamos ahí ya, vamos ahí ya, ¿no? hermoso lleva amarilla supongo que querrá decir que está sancionado y que si le echan otra no juega el próximo partido venga, vamos, vamos ahí está, ahí está mi gente recuperando el primer balón tenemos al Borussia cagado es que somos el espectáculo de la Champions, chavales madre mía, Machis ay, Machis, y se llega ahí se han matado se han matado entre ellos me la ha hecho menos más que está ahí va a ir eso es, salimos jugando bueno, más o menos ojo al recuperación de Peña ojo Peña ahí está, chavales ahí está, Peñita de mi vida vámonos hay jugada de Peña como la engancha ahí fuerte al palo largo y no llega el portero no sé quién es el portero la verdad ¡Bum! vale, chavales así, así es como se juega así, sí es que el directo fue ultra lamentable llegaban todos los equipos una vez o dos me metía en gol llegaba yo 28 y no había manera mira bien ver ahí bien ver ahí no sé por qué se ha frenado ahí el del Borussia balón para Munir ¡ay, Munir! ¡ojo hermoso! ¡ojo hermoso! ¡uy! ¡uy! recuperando para Machis ahí está ¡vámonos! ¡vámonos! ¡uh! lo hemos tenido, mi niño bien, 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 bien está sufriendo el Borussia ¿eh? hay tiro de Munir ahí grande Fede Fede para Bayer Bayer para Machis Machis le parte la cadera al lateral ese ¡uy! eso es ¡esa es! madre mía el tiro lamentable vale la ponemos ahí Cubo ponla bien no, no la pone bien vale, bien chavales los tenemos los tenemos que están comidos ¡uy peña! vale chavales estos momentos son los de tener que marcar porque si no marcamos ahora luego la liamos nos vienen en una jugada y nos la lían ponla bien que está y Munir solo ¡sí señor! ¡sí señor! ¡vámonos! la champion es nuestra chavales ahí está ahí está vaya centro de peña y como entra Munir ¡bum! venga Burki venga a ver si la huele hemos reventado al Borussia dos veces bueno espérate no hablemos que esto nos pasó con el Sevilla y luego nos remontaron lo hicimos en la ida y lo vamos a hacer en la vuelta y ojo porque el equipo quiere más ¡uh! ¡uh! está Burki rápido ahí estamos en fallo chavales venga sacamos nosotros cuidado madre mía que partida no, no me lo puedo creer tío cagagua otra vez cagagua cagagua fue el que me lo hizo en el otro partido es que ¿pa' qué hablaré? ¿pa' qué hablaré? ¡uh! ¡Federico! ¡Federico! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Para esto lo fiché! ¡Para esto lo fiché! ¡Qué llegada! ¡Ni por el pombo chavales! ¡Vámonos! ¡Grande! ¡Grande Vera! ¡Ay! Estoy pasando mal ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Va a ir! ¡Oh! ¡Uh! ¡Madre mía! Estoy sufriendo ahora sí ahora sí se hace el cambio ¡Ogación para Valverde! ¡Ahí está! ¡Ahí está chavales! ¡Bien defendido ahí! ¡Arbi! ¡Arbi! ¡Tarjeta ahí hombre! ¡Ese es mi árbitro ahí ¡Es vikingo el árbitro! ¡Felix Paslak! ¡Mira! ¡Mira qué partida! ¡Uh! ¡Esas tarjetas rojas no lo siguiente! Pero... ¡Pero bueno Pedro! ¡Uy! 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 ¡Royce! ¡Vale! ¡Se ha motivado al final! ¡Chambea! ¡Jalan! ¡Cabrón! ¡Ya no te quedan balas! ¡Uy! ¡Uy peña! ¡Vamos a jalar la presión! ¡Vale! ¡Minuto 87! ¡Esto está hecho mi gente! ¡Ese es! ¡Vámonos hermoso! ¡Madre mía hermoso! ¡Madre mía hermoso! ¡Ay! ¡El pase hermoso! ¡Uh! ¿Cómo iba a acabar esto? ¡Ahí está chavales! ¡Cómo aplaude la afición! ¡Vámonos! ¡Están celebrando! ¡Están celebrando mucho! ¿Estamos en octavo o no? Creo que no tiene nada que ver. ¡Ahí está! ¡Sergio Peña en 8,6! ¡Tiro nuestro 7 a puerta! ¡4! Bueno ellos 5-5 la posesión. 50-50. Pero nos llevamos la victoria. ¿Qué es lo que cuenta chavales? Partido contra el Villarreal. Vamos a ver aquí qué nos sale. Sin desanción. Reguilón ya cumplido. Bien. Y el equipo no está mal del todo. Vamos a ver... Porque es importante el calendario. A ver qué partidos vienen. Y se viene el Cádiz directamente. Y casi que tendríamos que priorizar ahora mismo Copa y... Para seguir pidiendo el presupuesto de cara al mercado. De hecho estamos en diciembre. ¡Uf! Se viene mercado en nada. O sea, este episodio, el siguiente y ya estamos en el mercado. Así que vamos a priorizar el partido del Cádiz. Y este de aquí contra el Locomotiv. Para pasar en Champions y en Copa. La liga sinceramente me da un poco igual. Obviamente si quedamos más arriba, pongo. Así que vamos a jugar con el equipo suplente ahora contra el Villarreal. Y vamos por el segundo partido del día contra el Villarreal. En casita de nuevo. Vamos allá. Vamos allá. Jugamos con el equipo suplente. Pero ni tan mal. Y por cierto, Van Liguen espectacular en el directo. Jugamos muy bien. Ahí está. Estadio clásico. Vámonos. Vámonos. Brown para Boadu. Uy, Brown para Boadu. He dicho. Brown. Si Brown no lo tenemos ya. Es Haaland. Vale. Allen Martínez. Para Elton. Vámonos, Elton. Demuestra que quiere recuperar tu puesto ante Peña. Uf. O sea, rabió a Idipei. Pero ¿qué le pasa al Villarreal? ¿Qué le pasa al Villarreal? ¿Qué me estás comentando? Loco. Está fuera de juego. Uf. Por la otra vez. Por la otra vez. Ahora sí que sí. A la tercera. Parecía un partido de tenis. Parecía un partido de badminton. Parecía un partido de voleibol. Parecía un partido de todo menos de fútbol. Y ahí estaba Haaland. Ahí estaba Haaland. Para algo mide dos metracos el tío. Cuidado. Penalti. No. Penalti. No. Vamos a veras. Vamos a veras de mi vida. Veras de mi corazón. ¡Oh! Lo tiró fuera a Idipei. Lo ha tirado un poquito mal. ¡Ay! Ese no era el pase. Y se la lleva a Boadu. Se aprovecha de la locura. ¿Qué dice? Si lo estaba celebrando ya. Pero bueno Haaland. Pero bueno Haaland. Mira. ¿Por qué un partido contra el Villarreal? Que vamos ganando tranquilamente. Si no. Madre mía. Lo mato. Pero va a llegar Van Leeuwen al corte. No. No va a llegar. Pero sí Aguirre. Coño. No. Me lo puedo creer. Vaya centro. Pues bueno chavales. Esto es lo que pasa cuando Haaland te falla un mano a mano contra el portero solo en una jugada espectacular. ¡Ojo Ale! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale. Bien, bien, bien. Si es que nadie puede con Aguirre. Es que es increíble. ¿Vadillo? Ese es mi Vadillo. Ese es mi Vadillo. ¡Uuuh! ¿Cómo han entrado de cabeza Boadu a matar al otro? No me lo puedo creer. ¡Qué liada ha hecho! ¡Qué liada ha hecho! Vale chavales. Estamos llegando. Estamos llegando. Pero nos falta... ¡Uuuh! Una mijilla. Pero Ailton. Bien, bien, bien recuperado. Falta suya, ¿no? Echa de tarjeta, Arby. Echa de tarjeta ahí. Amarilla como su equipación. ¡Ay, cómo me la he jugado! Pero era necesario. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Aguirre! ¡Vamos! ¡Uuh! ¡Cómo la pica! ¡Uuh! ¡Madre mía, mi niño! ¡Cómo estamos jugando hoy! ¡Madre mía, Víctor Díaz! ¡Víctor Díaz! ¡El jeque! ¡El jeque de la saga! ¿Lo va al Ligüe? Vale, bien, va al Ligüe. ¡Eso es, mis niños! ¡Descongestionamos! No me está gustando esto, ¿eh? ¡Cosne! Tengo miedo, ¿eh? ¡Uf! ¡Cómo hemos salido! ¡Ahí el Tom! ¡Ahí está! ¡Madre mía, qué tensión! ¡Ahí está, chavales! ¡Ahí está, chavales! ¡Vámonos! ¡Vamos, mi Granada! ¡Vamos, campeón! Y podemos entrenar. Vamos a entrenar. Y vamos a dejar a los mismos. Venga, a ver si Haaland y Porro por lo menos suben. Yo confío. Lamentable. Bueno, Porro sube. Porro sube al 72. Partido clave, chavales. Tenemos que ganar, creo que 0 a 2. O al menos, como perdimos 1-2, al menos hay que meter 2 goles. O sea, si metemos 2 goles y no perdemos, estamos clasificados. Así que hay que ir a por 2 goles mínimo. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. ¡Vámonos, chavales! Ahí estamos. En Copa de España. En el estadio del qué? Del menio. ¿De qué ha dicho? Los equipos quieren pasar a la siguiente ronda y no van a regalar. Albi, falta, hombre. Me ha pegado una patada. Vale, bien, 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 chavales. Vamos. ¡Ay, vaya tirillo, cubo! ¿Qué está pasando? ¡Vaya partido, loco! ¡Ay, Munir! ¡Ay, Munir! ¡Sigue! ¡Ay, cubillo! Vale, vale, chavales. ¿Cuántas ocasiones estamos teniendo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Valverdecillo! ¡Valverdecillo! ¡Balón de OJ! ¡Balón 2! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vámonos! Minuto 17. Esto va bien, chavales. No me lo puedo creer. Por no despejar. Si es que soy retrasado. ¡Madre mía! ¡Ardi! ¡Arbi roja, hombre! ¡Me iba solo, desgraciado! ¡Esa es! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Cómo acortó ese balón? ¡Es Maldini! ¡Ha renacido en el Cádiz! Espera, vamos a ver. ¿Cómo no va a hacer falta eso, desgraciado? ¡No! ¡Munire! ¡Munire el Hadadí! ¡Munire el Hadadí! Y la recuperación de Cubo espectacular. Pero vaya definición. ¡Vaya definición! ¡Venga! ¡Vamos! ¡1-2, chavales! ¡Ya solo hay que ganar! ¡Ya solo hay que ganar! Bueno, en plan, el 1-2 es prórroga. Pero es que ya el 2-3 nos clasifica. Todo nos clasifica ganando. ¡Qué bien hermoso! ¡Madre mía! Ha fallecido por el equipo. ¡No te puedo creer! ¡Pero bueno! ¡No le he dado tan fuerte! ¡Esto es increíble! ¡Venga arriba, hombre! ¡Vámonos, Fede! ¡Vámonos, Fede! ¡Vámonos, Fede! ¡Arbitro! ¿Tú ves normal los cerdos que está haciendo el Caddy? ¿Lo veis normal? ¡Saturday! ¡Mira, ahí está el Saturday! ¿Me acuerdo de Saturday? ¡Vamos! ¡Vamos si me acuerdo! ¡Ponla bien! ¡No! ¡Darwin! ¡Machis! ¡Ahí está, chavales! Eso es complicado de hacer, ¿eh? O sea, en el juego no. Es complicado de hacer. En la realidad, enganchar un balón así. A bote pronto. Chavales, esto está hecho ya, ¿eh? Está hechísimo. Y es que es increíble cómo toca el Caddy, cómo se mueven, cómo regatean. ¡Venga, árbitro! ¡Venga, hombre! Si es que pitas por respirar y luego no la echa roja, me están entrando por detrás. Contra. He hecho el tiro de Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¡Grande, Vera! ¡Mira, Machis allí solito! ¡Uf! Vale, no, no le entramos. Que no me eché la tarjeta. He sacado el partido. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Clásificasados, chavales! ¡Qué espectáculo hemos dado hoy, eh! 8'4 para Valverde otra vez. La posición la ha ganado el Caddy, pero en tiros a puerta la hemos reventado. Ellos han tirado dos veces y una ha sido gol. Y, 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 y... Vamos a dejar por aquí el episodio. Así que, nada, chavales. Nos hemos clasificado... O sea, no sé si estamos clasificados para octavos, pero diría que casi que sí. Y de todas formas, no creo que perdamos con el locomotiv otra vez. Y nos hemos clasificado para Copa remontando un 1-2. Así que yo creo que este episodio merece un buen like. Y nada más, gente, que espero que os haya gustado. Lo dicho, dejad un like si os ha gustado, comentad lo que queráis, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!